Camino a Agro Alta Genética Con el patrocinio de Marcar Ganadería y Genética Global Estamos en nuestra nota de Alta Genética y nos acompaña el día de hoy el señor Daniel Sierra Daniel bienvenido al programa Bueno Daniel, usted es ganadero de la zona de Chigorodó Vamos a hablar un poquito de esa experiencia de ustedes con el Brahman y cómo llegan al Angus Exacto, nosotros en el Brahman Antioqueño contamos con la hacienda Notecances Es una ganadería comercial dedicada a producir carne Nosotros allá con estudios que se han hecho en la familia y con lo que hemos buscado en el mejoramiento genético Encontramos el Angus como una buena opción para meter a nuestra ganadería Nosotros el cruce que realizamos en la finca es a nuestras vacas Brahman Les metemos toros angus para crear un F1 que es 50-50 Con este cruce nos hemos dado cuenta que obtenemos unos pesos a nacimiento muy bajos Entonces esto nos ayuda a tener partos muchos más fáciles Y en la parte de la producción de carne obtenemos el peso al destete mayores que en el Brahman Obtenemos terneros de 7-8 meses con pesos al destete de 210 kilos todo potrero Mientras en el Brahman obtenemos terneros de 180 a 190 Otra de las ventajas que encontramos con este cruce es que obtenemos una mayor ganancia por el precio de venta Incluso 200 a 300 pesos por encima del blanco Mientras yo por ejemplo vendo un ternero F1 en 3.000 pesos Uno blanco lo puede estar vendiendo en 2.700 potrero báscula ¿Cómo una ganadería tradicional de Brahman llega a hacer los cruces con Angus? Hombre, nosotros llegamos a obtener estos cruces con el fin de ser más eficientes Ya que nosotros tenemos que llegar a ser más competitivos en el mercado Y por medio de este cruce estamos logrando mayores ganancias en nuestra hacienda Bueno Daniel, ¿cómo es el comportamiento en general? Porque en estas zonas cálidas le tienen como pereza a los ganados oscuros ¿Qué pasa ahí en la zona de Chigorodó? Hombre, lo que uno tiene que hacer con estos toros que trabajan en la finca es darles condiciones de confort O sea, tú no puedes tirar a un potro que no tenga sombra ni tenga muy buena agua Tú lo que tienes que hacer es buscarle potros con muy buenas sombras, con buenas aguas Y darles condiciones a los toros que nos están pareando en la finca para que ellos puedan trabajar Pero definitivamente el Angus funciona ya Funciona y nos funciona muy bien Genética Global La más avanzada tecnología para garantizar máxima calidad seminal Contamos con alta genética que garantiza los mejores niveles de eficiencia Mejora su ganadería con razas bobinas de alto desempeño Genética Global El especialista en carne Marcar Ganadería Especializada en genética Angus Contamos con el mejor semen de toros probados adaptados al trópico Embriones y los mejores ejemplares producto de transferencia y reproducción natural Angus, raza líder en la producción de carne de alta calidad Incrementa la productividad de la ganadería Marcar Ganadería Angus 100% tropical Arribes San Mateo Arribes Marcar Ganadería alte Arribes Cuatro Apagos Gracias.